¿Sabías que estamos adorando a dioses falsos y no nos habíamos dado cuenta? Quédate conmigo, hablaremos de este tema ahora. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Paloma Medina. Para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal donde comparto la palabra de Dios. Una palabra que se escucha, se aprende y se aplica. Hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante. Y es que ¿cuántos de ustedes creyentes no han escuchado acerca de este versículo que les voy a leer a continuación? Que está en Deuteronomio 5, 7 al 9 y dice así. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Hasta aquí lo voy a dejar para centrarnos solamente en el tema de adorar a otros dioses. Muchos tienen la creencia de que adorar a otros dioses pues significa adorar a otro tipo de deidad, ¿verdad? Creada por el hombre que no es Dios. Y claramente pues esto es correcto. Pero hoy quiero mostrarles que hay otro tipo de adoración a otros dioses que no tienen nada que ver con ninguna deidad. Es decir, cuando anteponemos a cualquier cosa antes que a Dios, automáticamente lo estamos convirtiendo en nuestro Dios, nuestro Dios falso. Así es. Es que muchas veces cometemos el error de ignorar este tipo de situaciones que permitimos que gobiernen pues nuestros pensamientos y nuestra forma de vida, pues nuestros ideales. Así que el Señor fue muy claro cuando sacó a los israelitas de la esclavitud y los llevaba camino a la tierra prometida de las nuevas ordenanzas que tenían que seguir pues a partir de ese momento. El momento que decidieron confiar en él y seguirlo. Es como cuando te cambias de trabajo, estás acostumbrado a ciertas reglas en tu antiguo trabajo, ¿verdad? A ciertos compañeros, a la actitud de tus jefes, a los horarios, a todo esto, ¿no? Y cuando entras a un nuevo trabajo pues todo tiene que cambiar, pero claro que para bien. A nuevos horarios, nuevas reglas, nuevos jefes, nuevos compañeros, nueva forma de trabajar. Y tienes que acostumbrarte a eso. Entonces tu patrón te dice, aquí van a ver estas reglas y estas formas de trabajar. De lo contrario, pues no puedes quedarte o no puedes ser contratado porque a veces te dan ese cierto tiempo, ¿verdad? Para tratar contigo como trabajador. Entonces, en este caso, pues así es como el Señor fue claro al decir que no quería que adoraran a otros dioses. Pero también les dio la razón, así como tu patrón, ¿verdad? Tu nuevo patrón que te dice, vas a hacer esto y vas a hacer aquello. También te dice las consecuencias del no hacerlo o por qué lo está haciendo de esa manera. Al menos debe de haber esa forma de llegar a sus empleados nuevos. Como tratarlos para que se vayan uniendo estas nuevas reglas, adaptando este nuevo, esta nueva forma de trabajar que uno va conociendo, ¿verdad? Así es como el Señor también les dijo. Él les dio la razón del por qué no quería que adoraran a otros dioses. Porque Él dijo, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Soy celoso. Yo, tu Dios, soy celoso. Seguramente te estarás preguntando, ¿y por qué Dios es celoso? ¿Que acaso los celos no son malos? Y sí, claro que los celos son malos. Pero el celo del Señor nos habla de un celo a su pueblo, un celo lleno de amor, en el cual quiere que sólo Él more en nuestros corazones. Porque al no ser Él el que sea el que more en nuestros corazones y ocupe el primer lugar en nuestra vida, pues Él sabe que nuestra vida ya no tendría futuro. Es decir, estaremos muertos espiritualmente. Él conoce, como nos dice su palabra en Juan 15, 5, que sin Él nada somos y que sin Él nada podemos hacer. Es por eso que para Él es muy importante que lo pongamos a Él antes que todo y sea solamente Él nuestro Señor, a quien le adoremos y a quien le sirvamos. Porque de lo contrario, pues nuestra vida no llegará muy lejos, ¿verdad? Es por nuestro propio bien. Es un celo genuino, un celo con amor agape, porque Él conoce las consecuencias de que si esto no sucede así en nuestras vidas. Por consiguiente, es importante señalar que tanto creyentes como no creyentes inadvertidamente están descuidando aspectos significativos en sus vidas al no priorizar a Dios. ¿Y cómo es esto? Pues es que en lugar de adorar a Dios, muchos optan por idolatrar otras entidades, ¿verdad? Ya sea el alcohol, las drogas, el sexo, la pornografía. Entonces, todo este tipo de cuestiones o actividades como, pues, un vehículo que te apasionas por tus autos, por tu trabajo, o para ti, o tú, todos son tus hijos, o tú, todo es tu pareja, o tú, todo es el deporte, no hablas más que deporte, o de un programa en específico de televisión, o de tu gimnasio, todo en tu vida es gimnasio, gimnasio, cuidar tu cuerpo, o todo en tu vida es un cierto artista, ¿verdad? O todo en tu vida, que la vida ahora sí que de todo mundo ahora, el teléfono, ¿verdad? El teléfono celular, entre muchas otras cosas que pueden ocupar o acaparar nuestra vida más que lo que puede hacer Dios en nuestra vida. O sea, ponerlos primero antes que a Dios. Aunque no te estoy diciendo que todo lo demás sea malo. Bueno, con excepción, claro, de las drogas, del alcohol, del sexo, esas cosas que, claro, que dañan tu integridad. La verdad, ¿cuántos de nosotros comenzamos el día revisando nuestro teléfono celular antes de dar una oración, antes de hablar con nuestro padre, antes de darle gracias? Lollito, checamos el celular a ver qué nuevas notificaciones tenemos, ¿verdad? Ahí estamos poniendo como prioridad, pues, nuestro teléfono, nuestros deseos de querer saber ahí qué hay, ¿verdad? Así mismo, ¿cuántos están ausentes en la iglesia? Por ejemplo, si ese día va a jugar su partido favorito, su equipo favorito, o si es que ese día va a tocar un artista que tú quieres mucho y tienes que ir y dejas, ¿verdad?, de ir a... No es que Dios te quiera tener amarrado para él, pero ahí es donde uno demuestra realmente qué es la prioridad en la vida de uno, qué es lo que realmente ama verdaderamente en sus actos. En ocasiones hemos relegado a Dios a un segundo plano en nuestras vidas, lo cual se manifiesta como una forma de adoraciones, como les digo, de adoración a otros ídolos, a ídolos ajenos, como nos decía su palabra, ¿verdad? Es por eso que a través de este mensaje que hoy les estoy dando, Dios nos quiere recordar su celo y su amor porque nosotros lo pongamos a él en primer lugar. Aunque es cierto que nuestro amor hacia él difícilmente igualará ese amor, ¿verdad?, porque no se compara el amor agape que Dios nos tiene al amor que nosotros podamos darle, pero sí quiere que prioricemos nuestras vidas y lo pongamos a él en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, esto implica iniciar el día con una oración en lugar de agarrar el teléfono, ¿verdad? O aprender más acerca de Jesús, de querer conocer más de él. A ver, ¿cuántos de nosotros no conocen más de un artista que, por ejemplo, del apóstol Pablo? Un decir, ¿no? ¿Cuántos no conocen? Les hacen preguntas de cierta farándula y conocen más del artista mengano o perengano que ni de lo que dice la palabra de Dios porque nos concentramos más en ver lo que hacen los demás, personas que admiramos, que idolatramos, antes de conocer más lo que Dios quiere decirnos o que personas han sido utilizadas por Dios para llegar a nosotros como todos estos personajes, ¿verdad?, de la Biblia como Pablo, como Juan, como Pedro. Entonces, haciendo un poquito más de ese tiempo para conocer más de Dios es como podemos priorizar y poner primeramente a Dios en nuestras vidas antes que nuestros deseos, antes que nuestros dioses o nuestros ídolos paganos y falsos que nos anteponemos antes que a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos no se avientan una maratón de Netflix durante tres horas y luego dicen, ay, no tuve tiempo de orar o no tuve tiempo de hablar con Dios o no tuve tiempo de leer la Biblia? Pero sí tienen tiempo para estar todo el día o cuatro, cinco, seis horas aventándose a ver ciertas series, ¿verdad? Y se las conocen de memoria y los personajes y la historia y la escena y te acuerdas y que el personaje, eso sí lo conocemos muy bien. Entonces, ese es nuestro ídolo, ese es nuestro Dios falso, ¿verdad?, que nos estamos creando. Porque no estoy diciendo que sea malo ver una serie, ver una buena película, engancharse en ese tipo de cosas pero al mismo tiempo, como también nos dice su palabra, que todo nos es lícito pero no todo nos conviene y no debemos dejarnos dominar por ninguna de estas cosas que nos puedan gustar porque entonces estamos poniéndolas, anteponiéndolas antes que a Dios. No le damos ese tiempo de conocer a Dios o de hablar con Dios, de orar, de leer su palabra por estar en todo este tipo de cuestiones que más nos llaman la atención y es así como nos estamos formando estos dioses, esos dioses falsos que Dios nos está hablando que en nuestro corazón debe ser Él el que predomine en nuestros pensamientos o sea, ¿quién no sale corriendo primero? Ay, va a salir la serie inventada a fulana ahora, hay que verla en nuevos capítulos porque ya tienen en su mente otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con Dios y como les digo, no es malo pero cuando eso prioriza en nuestros pensamientos y en nuestra mente antes que Dios, entonces se convierte en idolatría de nuestra parte adorando a dioses falsos, no al Dios verdadero que nosotros conocemos o creemos conocer, ¿verdad? Al elegir a Dios por encima de todo, reconocemos que Él es el único y verdadero Dios esto no significa como les decía que otras cosas no sean importantes o no deban hacerlas, ¿verdad? pero es crucial establecer límites por ejemplo, nos puede gustar mucho un equipo de fútbol pero hay personas que realmente llegan a ese fanatismo a ese modo de que si perdió su equipo, no hombre, es casi que se quieren cortar las venas y andan llorando por los pasillos y ya se arruinó su día porque su equipo perdió y andan de mal humor, entonces ese es su Dios de ellos el equipo o el artista mengano va a venir a esta ciudad y quiero ir a verlo y voy a juntar todo lo que pueda y todos los ahorros porque quiero ir a verlo entonces se convierte en un Dios para ti porque anhelas tanto estar ahí en lugar de anhelar más de la presencia de Dios, más el conocimiento de Dios y es ahí donde estamos haciendo un lado a Dios para poner todas estas cosas en nuestro corazón antes que a Dios artistas, incluso ir a gimnasio no estoy diciendo que no debemos cuidar nuestro cuerpo creo que ustedes deben entender a lo que me estoy refiriendo mientras no sea Dios antes que cualquier otra cosa y todo lo demás es prioridad, 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 prioridad si tú le puedes dedicar 10 horas al gimnasio, 5 horas al gimnasio y media hora a Dios, entonces a él le estás dando las migajas entonces tu Dios está haciendo eso a lo cual tú le estás poniendo más atención ah, entonces me podrás decir igual al trabajo, ¿verdad? porque hay personas que también en el trabajo se enfocan y oye, overtime, sí, overtime y todo lo que pueda para ganar todo el dinero que pueda entonces tu trabajo es tu Dios el dinero es tu Dios y no estoy diciendo que trabajar sea malo pero a veces lo anteponemos antes que a Dios y nos olvidamos de Dios de darle ese tiempo y de ponerlo a él por encima de todo y eso es cuando de verdad está mal cuando no ponemos límites si no sabemos poner límites a las cosas que consumen nuestros pensamientos como les decía el trabajo, ya sea la familia también la ansiedad, el temor en eso que todo el tiempo estamos pensando en preocupaciones entonces no estamos poniendo a Dios como nuestro centro, ¿verdad? no es nuestra prioridad porque anteponemos nuestros pensamientos de ansiedad, de temor o de qué voy a comer no estás confiando en Dios, no le estás creyendo a él estás haciéndolo a un lado, no estás siendo tu Dios verdadero estás poniendo otros dioses falsos delante de ti cuando pones todo eso antes que priorizar lo que Dios ya te dijo lo que Dios ya te prometió el saber que él está contigo y tenerlo a él todo el tiempo en tus pensamientos porque pues eso pasa cuando dejamos de leer su palabra de buscarlo de conocer más de él de orar de reunirnos con personas que hablen verdad de ese mismo sentir con Dios entonces nos empezamos a apartar y sin darnos cuenta estamos teniendo otros dioses el teléfono es uno de ellos ¿cuántos de nosotros no podamos pasar horas en TikTok, en Facebook, en YouTube la aplicación que te guste que te la puedes pasar horas viendo videos pero no pasas ni siquiera 10 minutos orando ¿verdad? y no quiero que piensen ay no pues entonces no puedo ser libre porque lo que estás metida todo el tiempo solo con Dios y con Dios no se trata de eso sino que muchas veces por estar en estas situaciones de estar solamente en videos en el teléfono y en cuestiones que solo agradan a la carne estamos haciendo anímica nuestra espiritualidad ¿verdad? nuestro nuestra alma necesita de Dios nuestro espíritu clama y desea por Dios pero lo estamos apachurrando ¿verdad? lo estamos adormeciendo para cumplir nuestros deseos de la carne y cuando viene el enemigo y pasan cosas difíciles ahí estamos sufriendo y Dios no está conmigo y Dios no me ayuda y Dios no me escucha porque ya estamos débiles nuestro espíritu ya está anémico porque nunca lo alimentamos no estamos constantes buscando de Dios ¿verdad? y luego nos quejamos y cuando tenemos el tiempo de poder estar con Él lo preferimos poner en otras cosas antes a Dios estas cosas que nos agradan ¿verdad? y siguiendo lo que nos decía el versículo de Deuteronomio nos dice también extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos toda la familia toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación el Señor estaba diciendo esto como les digo por un celo porque Él conoce las consecuencias de que si no ponemos a Dios primero esto no nos va a afectar solamente a nosotros va a afectar a nuestras generaciones futuras a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos porque ellos están viendo en nosotros que es nuestra prioridad en nuestra vida y ellos en un momento van a crecer y van a tener también esas prioridades que no van a ser Dios porque lo vieron en sus padres ay no pues es que mi padre tomaba mucho pues a mí también me gusta tomar o mi padre le gustaba este cantante a mí también me gusta o si no van a agarrar otro que les guste y van a ser su Dios de ese artista o de esa vocación o de todo lo demás porque lo vieron en ti porque se hereda porque a poco no saben que cuando uno hace algo o tu hijo pequeño lo ve lo va a repetir lo va a repetir porque lo está viendo en ti entonces Dios por eso nos dice que debemos de ponerlo a Él como nuestro Dios verdadero primero que nada y dejar todo lo demás que sea prioridad en nuestra vida antes que Dios para que nuestros hijos lo vean y crezcan conociendo a Dios y crezcan en ese temor de Dios y en su futuro ellos puedan tener esa cobertura de parte de Dios esa bendición de parte de Dios porque están siguiendo ese camino correcto que Dios le agrada ¿verdad? a lo mejor vamos a fallar eso no hay duda pero quiere Dios que seamos constantes en buscarlo y que sea nuestra prioridad antes que cualquier otra cosa como ya les había dicho cuando no es Dios como les digo cuando Dios no es quien ocupa el primer lugar o el centro más bien no el primer lugar pero el centro de nuestra vida el primer lugar puede ser a Dios primero como el domingo en la mañana donde si voy a la iglesia a Dios primero ya lo hice pero continúas tu día y ya te olvidaste de Dios porque ya lo pusiste primero pero ya después ya Dios ya pasó no Dios quiere ser el centro el centro de tu día de tu vida de todo lo que hagas el centro no el primero el último el mediado el centro Él quiere estar entonces debemos hacer de Dios el centro de nuestra vida entonces todo lo que lo reemplace convertirá en la herencia que dejaremos a nuestros hijos si nunca priorizamos a Dios como el centro de nuestra vida así que es importante cuestionarnos ahora qué es lo que ocupa el centro de mi vida en estos momentos o sea qué es lo que ocupa mis pensamientos en estos momentos qué es en lo que siempre estoy pensando qué es en lo que siempre estoy deseando hacer tiene que ver con Dios es Dios si no es Dios eso es lo que tú estás pensando o estás poniendo en prioridad en todo el tiempo ese es tu Dios es decir si estás hablando con tus amistades y todo el tiempo hablas de carros o todo el tiempo hablas de tu equipo favorito o todo el tiempo hablas de tu trabajo ese es tu Dios entonces pongámonos a pensar y pongámonos a reflexionar sobre qué es nuestro Dios qué estamos haciendo nuestro Dios en nuestra vida que no es nuestro Dios verdadero que es el Dios que quiere gobernar nuestra vida y si no es así entonces tenemos que hacer algo urgente tenemos que cambiar esos pensamientos y nuestra vida enfocarnos solamente en lo que a Dios le agrada y tenerlo a él en nuestros pensamientos y tenerlo a él como nuestro Señor y Dios único verdadero muchas veces cometemos el error de pensar que solamente aquellos que adoran imágenes son los que están mal verdad o puedas pensar este mensaje no había sido para mí desde el principio que empecé a contarlo pero ya te das cuenta que no es precisamente adorar una imagen o postrarte ante una imagen del Dios falso de que Dios te refería verdad sino esas cosas que ponemos antes que a él esas cosas que convertimos en nuestros dioses falsos oremos querido Señor te agradezco por ayudarme a ver a través de este mensaje cuáles han sido mis prioridades y cómo te desagrada te pido perdón en este momento por no centrar mis pensamientos únicamente en ti y llenarlos de cosas vanas y pensamientos ajenos a ti como miedo ansiedad o angustia convirtiéndolos en un Dios falso que me separa de ti el verdadero Dios es por eso que ahora te entrego mi vida enteramente a ti en este momento y pongo mi voluntad bajo tu control absoluto permitiéndote ser el único Dios verdadero reinando sobre mi familia y sobre mí y las generaciones futuras que tú seas siempre el centro de todos mis pensamientos y acciones para que mis hijos puedan ser testigos de un testimonio en mi vida de cómo tú guías mis pasos y que tú también dirijas los de ellos en el nombre de Jesús amén hasta aquí la enseñanza del día de hoy espero que les haya dejado quedado un poco más claro en este hecho de que cuáles son estos dioses falsos que estamos adorando sin darnos cuenta ahora nos vamos a poder dar cuenta y Dios nos quiere hablar nos quiere decir que Él quiere ser la prioridad de nuestras vidas la prioridad de nuestros pensamientos el centro en todo lo que hagamos así que no olvidemos este mensaje compártanlo por favor aquellos que saben que a lo mejor están poniendo prioridad en otras cosas en excepción que Dios igual como guardémoslo para recordarlo y no olviden suscribirse para que puedan seguir recibiendo estos mensajes y activar la campanita para que YouTube les anuncie cada vez que yo comparta nuevos videos gracias por estar aquí hasta el final también no olviden seguirme en mis redes sociales estoy en Pinterest TikTok Instagram Facebook YouTube en todas las redes sociales para que me sigan como Paloma Medina y aquí les voy a dejar mi página web donde estaré compartiendo este mensaje en escrito para quienes gusten repasarlo o imprimirlo y compartirlo aquí lo voy a tener en mi página web Dios les bendiga y no olviden que la palabra de Dios es el único libro donde el autor está presente cuando se lee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!